Alegría 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 Comí un salto de gloria Alegría I see a spark of life shining Alegría I hear young men sing Alegría Meus for all the rain's green Of joy and sorrow So extreme There is love in the raging Alegría The joy is magical In your hand Alegría Comí un rambo de vida Alegría Comí un paso de vida Alegría Alegría Comí un salto de gloria Alegría Amí un salto de gloria Alegría Como la luz Como la luz de la vida Alegría Como un payaso Que grita Alegría Que oliva Alegría Comí un salto de felicidad De tu tanto corrido, de la tristeza loca, serena Como la rabia de amar, alegría Como un asalto de felicidad There is a love in the origin, alegría Te llores en mágico, fíjame De tu tanto corrido, de la tristeza loca, serena Como la rabia de amar, alegría Como un asalto de felicidad